Hay la afición por los coches, las carreras, el mono de la conducción. Durante los últimos años hemos recibido una gran cantidad de títulos que han revitalizado un género muy querido por los fans y que históricamente ha contado con propuestas sobresalientes. Una temática que se ha visto muy favorecida por la mayor potencia de las actuales consolas y por la aparición de la realidad virtual. Sí, familia de Vandal, esto es un especial con lo mejor de lo mejor en videojuegos de coches y carreras. Porque es hora de escuchar de nuevo el rugir del motor, de darle caña a vehículos de ensueño en títulos icónicos. Y por cierto, dando un fuerte like si os encantan los videojuegos de coches y carreras. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Y empezaremos con Gran Turismo 7. Esta saga es una de las míticas y queridas por los jugadores. Después de una entrega centrada principalmente en la competición online, Polyphony Digital echó la vista atrás para ofrecer un juego al estilo más clásico, con modo campaña donde deberemos escalar en la competición desde el nivel más bajo y con un vehículo de segunda mano. Por supuesto, trae las opciones de tuning para poner a punto el motor, con cientos de piezas, misiones, licencias de conducir y todo lo que podríamos esperar de un auténtico GT al que suman muchísimas novedades. La versión de PlayStation 5 aprovecha las ventajas técnicas para añadir el Ray Tracing, tiempos de carga casi inexistentes, audio 3D y uno de los mejores usos que se han visto en el DualSense. WRC10. KT Games continúa mejorando lentamente su famosa serie de simuladores de rally, y este juego puede presumir de ser un título realmente completo, que celebra los 50 años del campeonato, ofrece nuevos contenidos y la posibilidad de revivir los momentos más intensos de 1973 hasta hoy. El modo Historia Pony aprueba tus habilidades como piloto a través de 19 eventos históricos, equipos actualizados, 120 etapas especiales, 4 nuevos rallies, pero ahora le toca a Fórmula 1 2021. La disciplina automovilística más compleja del mundo y año tras año, Coats Masters consigue ofrecernos una experiencia realista y muy divertida. Es el juego de Fórmula 1 más completo que hemos tenido hasta la fecha, contando con varias mejoras a nivel jugable con respecto al año pasado tanto en la pista como dentro de sus modos de juego y añadiendo además nuevo contenido en forma de Breakpoint, un modo Historia que sienta las bases de este tipo de experiencia para el futuro de la saga y del modo Carrera para dos jugadores. Ya sabéis, a darlo todo con este título, y por qué no también con Project Cards 2. Con esta entrega recibimos el esperado salto que alzó a la saga como uno de los referentes de la actualidad gracias a un videojuego sobresaliente a nivel de contenido, jugabilidad y acabado técnico. Lo más sorprendente no es que cuente con un impecable control con volante y una equilibrada adaptación para mando, es que además dispone de 9 categorías de coches diferentes con más de 200 vehículos y su control consigue transmitir a la perfección todo lo que sucede sobre la pista. Y atención, 60 circuitos con más de 200 variantes, y ojo con la compatibilidad virtual para PC. Una pasada, pero ahora le toca a The Rally 2.0. Como decirlo, se ganó la fama de ser el Dark Souls de los juegos de coches, dado su exigencia y dificultad. Este título apuntaló todas las virtudes del primero con un juego más completo e igual de realista y exigente, si es la experiencia que buscas. Apostando por los rallies y el Rally Cross cuenta con gran cantidad de disciplinas, trazados, circuitos y vehículos que aportan variedad, gozando también con una curva de aprendizaje extensa y muy bien equilibrada. Es un juego muy satisfactorio y emocionante si te sumerges en su desafiante propuesta. A ver este. Forza Motorsports 7. Consiguió mantener la esencia competitiva y la exigente jugabilidad que siempre habían caracterizado a la saga, pero también fueron capaces de crear un modo campaña más organizado, carreras más competitivas, poner la inteligencia artificial y mejorar ligeramente el profundo control para ofrecer un fantástico pelotaje con mando. Sus puntos fuertes, el espectacular acabado visual, 700 vehículos, 32 trazados, y además un multijugador online repleto de eventos. Aunque en las carreras se alejó ligeramente de la competitiva clásica de la franquicia, seguimos estando ante uno de los grandes. Vamos ahora con simuladores. Assetto Corsa Competizione. Una nueva entrega de la saga de simulación deportiva especializada en las cuatro ruedas. Esta secuela busca adaptar fielmente el rendimiento y la sensación de manejar los vehículos de la Black Pain GT Series, reproduciendo con gran precisión el agarre de los neumáticos, el impacto aerodinámico, los parámetros del motor, suspensiones y otros componentes electrónicos que determinan el equilibrio de los autos, así como la influencia del daño mecánico en la capacidad de su conducción. Las versiones de PS5 y Xbox Series X son mucho más cercanas a la experiencia en ordenadores. Y vamos ahora con Assetto Corsa. Un excepcional simulador de conducción, capaz de ofrecer unas realistas sensaciones al volante y una enorme emoción en cada carrera. El título incorpora una gran cantidad de vehículos y aunque el número de trazados podría ser más numeroso, la perfecta recreación de su asfalto convierte cada carrera en una experiencia muy inmersiva. El diseño de las físicas de los vehículos es genial y el control con volante casi perfecto, consiguiendo un feedback muy real de todo lo que sucede sobre la pista. E-Rising es un verdadero simulador, un título que ha sido diseñado desde su concepción como un videojuego exigente, realista y orientado a las competiciones online. El control es fantástico, gozando de un apabullante nivel de realismo que permite a los amantes de la conducción disfrutar con carreras muy difíciles y repletas de emoción. Cuenta con las licencias oficiales de pruebas como las 24 horas de Le Mans, indicaron Askar. Una vertiente online inagotable, convierte a este juego en uno de los grandes simuladores de los últimos años. R-Factor 2 Este ha nacido con el objetivo de ser lo más parecido posible a un verdadero simulador profesional, lo que convierte a esta propuesta en una opción magnífica para los amantes de la conducción más realista. Debemos destacar la enorme cantidad de parámetros de configuración en los reglajes, la variedad y la calidad de los cambios meteorológicos y su respetuosa comunidad online, convirtiendo al videojuego en uno de los más exigentes y divertidos de este subgénero. Tenemos un motor gráfico solvente, pero que presenta carencias importantes a nivel visual. Pero bueno, entramos en arcade y mundos abiertos con Forza Horizon 5, un enorme juego de conducción más desenfadado que el resto de la saga. Los fans de la vertiente encontrarán aquí sistemas de progresión mejorado, la adaptabilidad a los gustos de cada jugador de la experiencia en general, la variedad de opciones para el juego en línea, la profunda herramienta de creación de contenido Even Labs y su espectacular apartado audiovisual. Es el mejor título que han cocinado los británicos de Playground Games. El festival de Horizon da la bienvenida tanto a los que saben cambiar una bujía como a quienes solo quieran disfrutar de una gran aventura en entornos paradisíacos. Vaya mundo abierto. Pero llega Great Legends, otra de las sagas de conducción clásicas de Codemasters. Con esta entrega el equipo nos trae el más grande en contenido hasta la fecha, lo que permite competir en circuitos oficiales y trazados urbanos que se inspiran en ciudades como Barcelona, París, Londres, Moscú, Chicago, San Francisco. Además, trae una campaña con historia y secuencias de imagen real para añadir un elemento de drama que busca dar personalidad a los pilotos rivales. Esto, combinado con los piques en carrera, modificará su agresividad cuando choques o adelantes a un oponente. ¡Una brutalidad! Llega Dirt 5. Un título de conducción bastante arcade a diferencia de sus predecesores, centrado en la conducción off-road, aunque sin limitarse a esta. Aunque hay varios modos como el arcade, que nos permiten jugar como queramos. El principal es el llamado trayectoria, que nos ofrece una notable variedad de pruebas que van desde carreras tradicionales a ginkanas, pasando por otras en las que la clave pasa a encontrar el mejor trazado por un terreno escarpado. Compatible con modos a 100 FPS en las nuevas consolas. ¡Vamos con Rakefest! Es un divertidísimo y espectacular juego conducción arcade y salvaje, desarrollado por Backbear, estudio conocido por la saga Flatout, y que se inspira en el clásico Destruction Derby. Ofrece unas intensas carreras por tierra y barro en la que podemos destrozar a nuestros rivales a golpes, siendo algo muy vistoso gracias a su sofisticado sistema de físicas y el detallado nivel de destrucción de los vehículos. El mejor realizado en juego alguno, un juego de coches diferente y con muchísima personalidad. Aquí puedes desahogarte lo que quieras. Es el turno de DriveClub. Fue una de las grandes sorpresas de inicio de la generación, convirtiéndose por méritos propios en un clásico instantáneo del género. Hizo gala de un increíble acabado visual, que aunque se vio lastrado por una pobre tasa de 30 fotogramas por segundo, sus efectos lumínicos de partículas y la caída de textura siguen siendo un referente dentro de la actual generación. Ya no está a la venta en distribución digital por temas de licencias, pero puedes encontrarlo en formato físico. Es impresionante, esa gran cantidad de vehículos y trazados sigue siendo un clásico. Y no nos podemos olvidar de Need for Speed Rivals. Al inicio de la generación pudimos disfrutar de este titulazo, un excepcional videojuego de conducción arcade que mantenía toda la adrenalina de la saga. El juego de EA ofrecía una experiencia tan llamativa a nivel visual como jugablemente divertida y haciendo gala de espectaculares persecuciones, pese a contar con una tasa de 30 fotogramas por segundo. Gracias a su enfoque distendido, a su fantástico diseño de misiones y una banda sonora tan frenética como siempre, este juego se convirtió en el comienzo de algo grande. Burnout Paradise Remastered. El histórico videojuego de Craterion Games llegó ahora remasterizado para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y aunque con el paso de los años no se ha visto compensado con la mejor optimización posible a nivel visual, la esencia jugable sigue estando intacta. Esto nos permite disfrutar de un videojuego divertidísimo, de una banda sonora excepcional y de unas sensaciones únicas dentro de este fantástico mundo abierto que pese al paso de los años sigue siendo un verdadero referente. Y es que si nunca le habéis dado, tenéis que probarlo. Ubisoft nos ofrece The Crew 2, un mundo abierto tan grande como todo el mapa de los Estados Unidos, con una jugabilidad más pulida que en su primera entrega y una experiencia de conducción muy divertida, pudiendo además disfrutar de pruebas en tierra, mar y aire, ahí es nada, que le dan al título de conducción una variedad envidiable y muchísimo contenido, que seguro disfrutarán todos los amantes de la conducción más desenfadada. ¿Qué te apetece un día ir en barco? Pues a darle caña en lancha. ¿En avioneta? Pues en avioneta. ¿En los clásicos de coches? Pues ya sabes. Desde luego este título ha sido todo un acierto, indiscutible si os gustan los juegos de carreras. Y llegamos a la creme de la creme, Need for Speed Hard Pursuit Remastered. Esta versión remasterizada desarrollada por Craterion Games, creadores de la saga Burnout. Si bien algunos aspectos no han envejecido bien y no aportan nada especialmente novedoso respecto a otros juegos, sigue siendo un título muy disfrutable tanto si es tu primera partida al juego como si quieres recordar viejos tiempos. Una buena opción si os apetece un arcade de conducción divertido y con muchas horas de juego por delante, sobre todo si estáis cansados de tanto mundo abierto. ¿Qué os ha parecido esta lista, familia de Vandal? Muchísimas gracias por habernos visto dejándoos en los comentarios cuáles son vuestros favoritos, porque os leemos siempre. A disfrutar de las carreras, a darle caña al motor, porque nos vemos muy pronto. ¡Gracias!